A que viene el presidente de Irán por Omar Gula Escobar Próximamente se llevará a cabo la visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a nuestra región. La próxima semana el mandatario iraní emprenderá un viaje a Venezuela, Nicaragua y Cuba con el objetivo de fortalecer las relaciones en materia económica, política y científica con los países que Teherán considera amigos. Comencemos por aclarar que, al hablar de Irán, es recomendable, por no decir imprescindible, ser cauteloso y descubrir lo que se esconde tras sus aparentes propósitos amigables hacia nuestra región. Recuerdo vividamente la impactante noticia de la inesperada muerte del fiscal argentino Alberto Nisman en 2015, tras la publicación de mi primer libro sobre geopolítica, El Plan Maestro, el cual abordaba la influencia de Irán y su grupo terrorista Hezbollah en nuestra región. Bajo una gran sombra de dudas sobre el supuesto suicidio, lo que se supo fue que Nisman pretendía exponer las conexiones ocultas entre la presidenta Kirchner y el gobierno de Irán ante el Congreso Argentino. Además, el fiscal tenía la intención de proporcionar información sobre redes terroristas respaldadas por Irán en América Latina, en colaboración con Hezbollah. Según él, estas redes se extenderían a países como Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Surinam y Trinidad y Tobago, pues no se lo permitieron. No obstante, ya está ampliamente documentado que Irán ha encontrado en la izquierda latinoamericana un socio perfecto para evadir sanciones y promover su agenda anti-estadounidense. Desde que Piel Castro reconociera a la Ayatollah Cohen en 1979 y con el respaldo de figuras como Hugo Chávez y el Foro de Sao Pablo, la influencia iraní en la región no ha cesado de crecer. Mediante alianzas firmes con Cuba, Venezuela y Bolivia, Irán ha fortalecido su cooperación militar y desplegado redes de inteligencia en toda la región. Hezbollah, por su parte, ha consolidado su participación en el narcotráfico en países como Venezuela y México, en colaboración con importantes carteres de droga. Ahora bien, mientras los medios se limitan a interpretar la visita del presidente Irán a la región como un nuevo esfuerzo para fortalecer su posición en el jardín trasero de Estados Unidos, la realidad es mucho más compleja. En primer lugar, porque estamos ante un Irán renovado, más poderoso tanto en el ámbito político como militar. En el terreno político, Irán se convirtió en un aliado importante del bloque liderado por Rusia y China y está en segundo lugar en la lista de espera para unirse al grupo BRICS, después de Arabia Saudita. En la esfera militar, la nación islámica ha fortalecido su industria armamentística, suministrando armas a Rusia en el conflicto de Ucrania y ha avanzado hacia su anhelado objetivo de obtener el arma nuclear, con poca resistencia por parte del gobierno Biden. Algunos dicen que ya la tienen. En segundo lugar, no es un secreto para nadie que en medio del creciente conflicto en Ucrania y la tensión entre potencias, la posibilidad de un fausta de un conflicto nuclear se vuelve a asomar. En este contexto, es muy probable que las intenciones del presidente iraní trasciendan el simple fortalecimiento de relaciones con países amigos en la región y respondan a otras exigencias de carácter global, entre las cuales está la necesidad de urgente de cimentar el apoyo de naciones aliadas en posiciones geoestratégicas clave, ante la posibilidad de un gran conflicto. En cualquier caso, queda claro que la visita a un Irán fortalecido y nuclear plantea escenarios muy inquietantes para la región, incluyendo la probable posibilidad de que nuestra América Latina se vea involucrada algún día en un conflicto de carácter global.